Saremos en el día 4 Como dije, en unos segundos voy a subir Los zombies más rápidos Las plantas son más rápidas Y los zombies también No Vamos allá Gracias por ver el video 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 Voy a, en 3 minutos completamos esta partida Si había que completar una partida en un minuto Si pensé que iba a ser una apuesta No Yo no soy de apuestas Porque siempre pierdo Vamos a ver El poder de nieve No parece tan difícil Tan difícil ktktktktktktktktktkt contó 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 todo hoy qué bonito es el tiro poderoso no parece que los zombies hacia afuera los correo una línea no los corre de línea y pierdo a veces de la pantalla y si puedo parar de él es parecido pero igual cuaca para los aparecedores Gracias. ¡Chupi! ¿Qué tiene niveles para ganar la llave? ¡El dos minutos! ¡Oh, my God! ¡El dos minutos! Gracias a la regla de los tres primeros. Primero de nieve, primero de tido, tiro, y el último... ¡Qué va impresionante! ¡Chispazo! 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 ¡Chispazo de chocolate! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡No! 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 ¡OOOOOO! ¡Y said! ¡Así! ¡ Эj ¡Guau! ¡Qué bonito! Aquí las nuevas piñantas completan las misiones de tronco de viaje Antes de que se acabe el tiempo Todos los días habrán nuevas misiones Usa el muerto con misil para armarla y después toca el objetivo para disparar Gracias Me han matado Vamos Un brote Escuchad un brote Adiós Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Adiós. Adiós.